bueno amigos este vídeo es diferente quería mostrarles miren 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 dónde quedó la gatita bastet y la gatita egipcia que la puse mirando hacia allá digamos hacia la puerta dentro para que nos proteja el hogar la puse acá en una mesita que está debajo de de una escalera una escalera en nuestra habitación está en una mesita miren qué bonita que es es preciosa esta mesita esta mesita me encanta así que bueno quería mostrarles esto los quiero mucho den like que les parece es un adornito hermoso que compré esotérico acá viene con el con el ojo de horus el que todo lo ve vienen los detalles que tiene atrás si lo ven dice no sé si se cansa ver pero dice egipto o algo así igual no importa o acá adelante acá la delante lo dice lo dice acá adelante egipto egipto bueno esa es la gatita así que es preciosa gracias santería san miguel como siempre no me patrocinan pero siempre compro ahí porque me encantan las cosas que tienen voy a mostrar al betulín voy a hacer una toma rápida betito oh betulín te gusta la gatita bueno lo bueno es que él acá no llega los quiero amigos den like compartan suscríbanse un saludo y un gran abrazo a los cinco continentes God bless you Dios los bendiga I love you I love you so 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 much los amo mucho 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 déjenme en los comentarios si creen en estas cosas y no si tienen un gatito así en casa o no déjenme en los comentarios todas sus opiniones los leo chao dulce cangreja